La comunidad artística y académica yucateca podrá conocer y aplicar las herramientas necesarias para crear un cortometraje a través del curso gratuito en línea sin el registro disponible en la plataforma México MX, informó la Secretaría de la Cultura y las Artes. Esta dependencia invita a la capacitación que impartirá el músico, compositor y diseñador de tecnología Antonio Isaac Gómez durante 11 episodios. El registro para poder inscribirse cerrará el día 17 del presente mes. Sin embargo, los módulos estarán disponibles del 3 de julio al 18 de agosto a través de la liga http-mx.mexicox.gov.mx. En el marco del catálogo de servicios del Centro Nacional de las Artes, los participantes aprenderán y pondrán en práctica los aspectos vinculados con la realización del sonido y postproducción requerida para un audiovisual en formato cinematográfico. Durante seis semanas, los talleristas descubrirán algunos secretos de los profesionales para exponer cualquier idea que tengan en mente, con las mejores cualidades de la disciplina y con los recursos que actualmente tienen. Al concluir el programa, se generará una constancia de forma automática. Entre los requisitos solicitados, destaca el contar con habilidades digitales básicas y un aparato de captura de video. Además, es deseable que se tenga una computadora o tableta con capacidad de edición. En referencia al instructor, este estudió piano, composición, programación, geometría cuántica, cinematografía y filosofía analítica. También es artista interdisciplinario, profesor e investigador mexicano del CENAR. Dentro de su trayectoria, ha realizado trabajos radiofónicos para experimentación sonora y ha producido la música en documentales. Por otro lado, dirigió y filmó más de 16 cortos en 3D en torno a Pueblos Mágicos de México, los primeros de su tipo. Además de la cinta en 5 actos, oscilaciones de la naturaleza como parte de su sinfonía electrónica número 3, Notivision.